¡Obras son amores! Bueno, aquí estamos, en el estanque El Calvario Bajo, ¿verdad? En todo lo que es la celda A que ha sido totalmente rehabilitada. 4.283.000 litros, 8 parroquias de Caracas van a ser beneficiadas, muy importante, 154.000 habitantes. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo las Bripas, las mesas técnicas de agua. Un solo equipo, un solo gobierno. ¡Nosotros venceremos! ¡Gracias! ¡Gracias!